Hola, buenas tardes otra vez Estamos en el barrio de Jalatlaco aún Ya acabamos de poner dos estampas más De la banqueta se respeta Y tenemos este gandalla Aquí, en lugar de discapacitados Ahí lo marca Es de Una organización Ah, de hecho es para discapacitados Y cabe la situación de que aquí no tenemos Un vehículo que tiene discapacidad Entonces Vamos a solicitar el apoyo De realidad una vez más Ahí el vecino Que está tratando de quitar la estampa Allá ¿Se ve algo? Pero pues Vamos a decirle al otro A este ciudadano Sin placas Sin placas Este Pues que retire su vehículo de la De la banqueta Como pueden ver Aquí hay un vehículo Con una estampa Y pues no queremos otro Vamos a dialogar A ver qué pasa Este Está prohibido estacionarse En la banqueta Amigo Así se puede mover Porfa Este Pues con un Simple diálogo Este Este vecino Pues acudió a moverse Vamos a esperar A que se mueva La ciudad de Oaxaca Es tu casa Ya se va el vecino Que le pegamos una estampa Gracias Nos periscopiamos Más tarde